Con acento cubano Hoy como ayer Nuestra música cubana Mi música cubana Un reencuentro con las grandes voces de Cuba Mi música cubana Con acento cubano Muchos grandes han cantado Nuestra música cubana Con sus voces han honrado Nuestra bandera cubana No olvidaremos sus nombres Siempre los recordaremos Con acento cubano Nuestra música cubana Música cubana sin interrupción Que la llevo yo Que la llevo yo La pan es de la borracha Que la llevo yo Ya viene el dulcero Ya viene el dulcero Con panes de las borrachias De donde son los cantantes Que lo encuentro muy galante Y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes Que me las quiero aprender De donde serán De donde serán Ay mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Su hongo en la loma Y canta en el llano Ya verá No verá Bururúba-nará ¿Cómo está Miguel? Bururúba-nará ¿Cómo está Miguel? Música La vecinita de enfrente Buenamente se ha fijado Cómo camina la gente Cuando salen del mercado La mujer de Antonio Cuando va a la plaza Cuando trae la java Por la mañanita Cuando va al mercado La mujer de Antonio Cuando va a la plaza Por la mañanita Que siembra su maíz El 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 que siembra su maíz Las que se pintan el pelo tienen que ponerse un paño Las que se pintan el pelo tienen que ponerse un paño Porque el cabello castaño se les pone marañuelo Otras cogen un pañuelo embarrado en agua ardiente Que hace el color resistente sin ninguna variación Pero el olor a rincón a cuatro cuadras se siente Las que se pintan las canas le luce muy bien el coco Las que se pintan las canas le luce muy bien el coco Pero en cuanto llueve un poco se van poniendo galanas Hay algunas veteranas que usan muy mala tintura Y luego hasta la cintura les llega la bobería Cuando a la carrocería se le corre la pintura Hace poco he visto yo que a una dama encopetada Hace poco he visto yo que a una dama encopetada Que con vija colorada el cabello se tiñó Un día se le corrió que la vija por todo el traje Y al regresar al pasaje le dijo alegre a una hija Bueno ahora sí que la vija le dio color al potaje Yo bailé con una bella que de rubia se guillaba Yo bailé con una bella que de rubia se guillaba Y mi nariz me quedaba dentro del cabello de ella Toda la pintura aquella se fue con el restregado Y me dijo amigo amado si volvemos a bailar Vas a tener que guardar la nariz en otro lado Que desespero Yo vengo barato A la plancha dor Yo traigo mejor, el que agarre a paz, que no suena ya El carbón, el carbónero, Iván López, que desespero El carbón, el carbónero, toma el saco, dame el dinero El carbón, el carbón, apretilo el saco El carbón, el carbón, el carbónero, toma el saco, dame el dinero Oye, cancela, llego el carbónero, pa' la planchadora El carbón, el carbón, el carbónero, toma el saco, dame el dinero Dame acá mi saco, sujetame el mandado Este carbónero me tiene ya lanzado El carbón, el carbón, el carbón Gracias por ver el video. 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 Raúl Fidelio Almeida ha puesto al mundo a temblar. Raúl Fidelio Almeida ha puesto al mundo a temblar. Raúl Fidelio Almeida ha puesto al mundo a temblar. Raúl Fidelio Almeida ha puesto al mundo a temblar. Raúl Fidelio Almeida ha puesto al mundo a temblar. Raúl Fidelio Almeida. Raúl Fidelio Almeida. Raúl Fidelio Almeida. Raúl Fidelio Almeida ha puesto al mundo a temblar. Raúl Fidelio Almeida. Raúl Fidelio Almeida. Raúl Fidelio Almeida ha puesto al mundo a temblar. Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 La cubana La cubana La cubana ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Se me está pasando. Dile que a esta línea que se compró un cuello que. La yuca se me está pasando. Dile que a esta línea que se compró un cuello que. Dile que por fin si me la va a contar. Dile que por fin si me la va a contar. Tengo unos deseos de sentir. Los besitos de tu boca que mejor me harán vivir. Dile que por fin si me pudieras querer. Yo no sé qué sería la vida sin ti. Pero no quiero pensar que nunca me podrás querer. Porque la vida no quiere ni nada más. Deja que Dios aquel destino quiera. Entonces la vida también lo querrá. Deja que Dios aquel destino quiera. Y entonces la vida también lo querrá. Vamos a recordar los años 20 ahora. Este es un son cubano, cubano. Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par. Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par. Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par. Tiene mi son bamboleo de una manera sin par. Tiene mi son bamboleo de una manera sin par. Tiene mi son bamboleo de una manera sin par. Ruingere, tiene mi son bamboleo de una manera sin par. Repite modelo para que lo oigan allá en La Habana Vieja Tremendo charangón Repite modelo para que lo oigan allá en La Habana Vieja Repite modelo para que lo oigan allá en La Habana Vieja Repite modelo para que lo oigan allá en La Habana Vieja Repite modelo para que lo oigan allá en La Habana Vieja Ahí viene el trombone de Manuel, Roby, por el saborato que esta ruñera está encendida Un cachistico nomás, un cachistico pa' hueles, a bailar en un ladrillo Cógelo todo, cógelo todo, cógelo todo, cógelo todo, cógelo todo, cógelo todo Cógelo todo, cógelo todo, cuando me ponga a cantar, con los pies y cada vez Que ruñidera, mamá, que ruñidera Esto no puede ser lo más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo Te amo Eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Cuando te vi sabía que era cierto Cuando te vi sabía que era cierto Este temor Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el creio que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Siento una voz que me dice 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 Siento una voz que me dice